Aparejado a los trabajos del Frontón Cienfoguero para efectuar circuitos mundiales de este deporte en la Perla del Sur, a menos de 200 metros de la instalación, está la cancha de 30 metros, espacio que su remodelación se incluyó entre las actividades realizadas por los cienfogueros para saludar la efeméride del Moncada. Fruto de esta inversión, en los próximos días se efectuará aquí una base de entrenamiento del equipo nacional con vista a eventos mundial y del área. En tal sentido, el presidente de la Federación Cubana de Pelota Vasca y Frontón comenta sobre las perspectivas de este deporte en la Perla del Sur. El día 7 de septiembre debemos llegar aquí con la Selección Nacional Masculina y Femenina de Frontenis y Paleta, la que asistirá al campeonato mundial de octubre buscando clasificación a los dos panamericanos y aquí vamos a estar haciendo una base de preparación de aproximadamente cinco días buscando adaptación, buscando modelaje competitivo y aprovechar la posibilidad de poder probar el frontón corto de 30 metros que bueno, acaba de ser remozado en saludo el 26 de julio. El frontón de 30 metros sí está listo para comenzar a hacer los entrenamientos y ya en el mes de marzo del próximo año retomar las competiciones internacionales donde desarrollaremos el primer torneo abierto de Cienfuegos entre el 18 y el 26 de marzo. Cumpliendo con la máxima de mantener o rescatar los valores identitarios de cada región del país, los cienfogueros, sin menospreciar a quienes lo antecedieron, dejando valores deportivos arraigados en la Perla del Sur, tienen entre sus propósitos volver a planos y meros en la práctica de los deportes vascos. Como fuese en esta ciudad a principios de las primeras décadas del pasado siglo, época de mayor esplendor de High Line. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.